En las últimas horas han surgido importantes noticias sobre una de las jóvenes promesas que tiene el fútbol de Panamá y las posibilidades que tiene de poder fichar por un equipo importante de la primera división de Argentina. Se trata de Didier Dawson. Sé que muchos lo recordarán, este futbolista estuvo en el radar del Inter de Milán. Pues bueno, el jugador ahora se olvida de Europa porque tendrá que viajar a la Argentina, tierra de Diego y Lionel, para realizar una prueba con estudiantes de La Plata. Según el cronista argentino Mateo González, el panameño tendrá una prueba con estudiantes en busca de convencer a la directiva de que se concrete un fichaje, ya que apenas se cumplió 18 años y está demostrando muy buenas cualidades. Dawson debutó en la Liga Panameña de Fútbol y con apenas 15 años ya demostraba su talento en la máxima categoría del fútbol panameño. Vistiendo la camiseta del CD Plaza Amador, incluso de camino a los 16 años anotó su primer gol en la Liga y fue reconocido al final del torneo como el jugador joven revelación. Dawson distingue por ser un extremo derecho muy rápido, habilidoso y que además tiene el 2% del gol. Y a pesar de que suele ingresar desde el banco en la mayoría de ocasiones, se lleva los elogios por generar un impacto los minutos que le brinda su técnico. El jugador ya había sido tomado en cuenta en la selección de Panamá Sub-20 y también ha llamado la atención de distintos clubes del extranjero como ser envicado de Colombia, Deportivo Cali también de ese país y el Inter de Milán de Italia. Ahora el jugador tiene una enorme oportunidad de convencer en uno de los equipos importantes que tiene Argentina. Sabemos que es complicado ganarse un puesto con tanta competencia que hay en Sudamérica, pero el futbolista ha mostrado condiciones y tiene que creérsela si se quiere ganar un puesto. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de esta gran oportunidad que ha recibido el futbolista Didier Dawson? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima.